Un salón para que los adultos mayores del Carmen de Cajón se reúnan es un sueño que comenzaron a levantar los vecinos de esta comunidad como iniciativa de la Asociación del Adulto Mayor. Este salón es de 90 metros cuadrados. Levantaron la estructura pero falta el techo. La colaboración de vecinos con rifas y otras donaciones. Tenemos levantado dicho salón hasta la altura de la viga corona pero se nos agotaron los recursos para continuar con la siguiente etapa que sería ponerle techo y chorrear el contrapiso. Por tal motivo estamos dirigiéndonos a las personas de buena voluntad y al comercio en general para solicitar muy humildemente la colaboración ya sea en materiales o en dinero efectivo para ver si podemos continuar dicho proyecto. Para el presidente de la Asociación Adulto Mayor del sector de Cajón, Roger Barbosa, lo preocupante son los dos años que tiene la estructura estando a la intemperie. Porque tiene más de dos años de estar hacia la intemperie y se nos puede caer. Entonces decirles que siempre vamos a necesitar la ayuda de esta municipalidad y por eso creo que todos los que componen este honorable consejo pues nos van a echar una manita ahí para tratar de ver a ver si podemos tener un lugar donde reunirnos. Magda Méndez, la vicealcaldesa y encargada de la parte social, dice que ellos están realizando actividades en las comunidades y al mismo tiempo hacen un censo para tener claro a la población adulto mayor pero se topan que muchos no colaboran. Estamos a cada actividad que vamos llevamos un formulario especial que hemos hecho ahí en la oficina para recoger la firma, la edad, el teléfono y toda la mayor identificación que podamos tener porque no hay información para trabajar con el adulto mayor y necesitamos tenerla para saber con cuánta población estamos contando en cada distrito y así se hemos hecho saber a todas las comunidades pero no todas han sido anuentes a darnos esa información. Además dejó claro que se realizan actividades en muchas comunidades con los adultos mayores. Con adultos mayores y tenemos varias actividades realizadas, quizá ahora se me escapen algunas, pero por ejemplo en San Pedrito, en general, en San Rafael Norte que vamos a estar un día de estos, en Lomas de Cocori y además dentro de la celebración del cantonato tenemos el próximo lunes una actividad muy linda para las personas de la tercera edad. En todos estos lugares ha habido un aporte de personas, llevamos una conferencista a San Pedrito. La Asociación del Adulto Mayor de Cajón espera el apoyo por parte de la municipalidad y también del comercio para ver su obra levantada en su totalidad. Asociación del Am~! La Ley de Cajón La Ley de Cajón